Candy, bella pecosa, te ves muy linda con ese vestido. Gracias, Albert. ¡Albert! ¿Qué? ¿Qué? Candy, pero dime qué está pasando. Dime, por favor, dime qué está ocurriendo. No seas así, Candy. No, por favor, dímelo, pequeña. Albert, lo que pasa es que... Se te... se te ve... En ese momento, Candy sintió lo que era el verdadero terror. Había conocido de Terrorize Osnibohut lo más maravilloso. Lo más bello que poseía su magnate, su príncipe de la colina, Dios mío.